Iglesia, Sotana, Calis, Cruz, Crucifijo Que el diablo está abajo, el padre está arriba y nosotros sus hijos Escupo esa mierda, esa mierda no elijo Soy el hijo prolijo del diablo y no me quejo Si tengo rabia él me regala un consejo Me insita a escribir, tira pa' afuera Opus Dei, guarda tu moral en tu cartera, Louis Vuitton, ok? Tu olor a zorra al piano se te quita ni con Calvin Klein ¿Por qué? Somona de seda Tu aporta a la iglesia resbala en carencia y esencia de amor Que se vuelan, no quedan, no trascienden El cura pedófilo se defiende Por un árem de niños su arma al diablo vende Como Benedicto, en el baño del Vaticano es el pajero Un visto, monja y cura forman un recreo mixto Un visto negativo en mi vista La iglesia me huele a plata, solo son ratas Con cartel moralista, arribista materialista En vista que todo va mal, te invito a mi negra lista Me daría cólera si tomo agua bendita La iglesia no santa, no sana espanta No te hay preguntado por qué el papa en su estancia parece un ganta Ya basta, al Vaticano le mando esta carta Con antrax, el mundo de la religión Solo otra corporación, practicando la inescrupulosa Manipulación, los pesos de mi vuelta No los doy en donación, los voy a juntar Para hacer una bomba y la voy a tener en la catedral El viernes de resurrección, la monja está mojada Creyendo ver la luz, pensando en Jesús Pero masturbándose con una cruz, buh Vamos a ir a rayar y a piedrar tu templo con Tommy Crew Ensuciaremos el nombre de tu religión No lo lavarán ni con cloro, el cura lo sabe Y se emborracha tomando la sangre de Dios en un cáliz de oro Después se vio a los niños más bonitos Que cantan el coro de la iglesia tétrica Siglos de mentiras por miedo a la soledad No dejaron que me hicieran un borrego Entre el bien y el mal mantengo el eco Aunque te quejes, mis confesiones son el eje Yeah, TGG El ICF, la iglesia, aumentar los intereses de la iglesia Y el canal 13 no se salva ni aunque recen Frente a imágenes de vírgenes Cabeza hueca, pesca una muñeca y pega en una orgía Es biología versus teología, dime cuál es tu ideología La iglesia arpía, te pía, sombría, regía siniestra Hoy la decisión es nuestra Una pequeña muestra que la catedral de la capital La sangre fría un día, mataron a un cura Basura oscura, la iglesia perdura por el temor a la muerte Por mantener inerta al valiente que advierte al rebaño Que hay que hallar algo extraño Manipulación de emociones sin escrúpulos No hay vínculo entre el ridículo, versículo Y el círculo en que formo los capítulos Disípulos con títulos de seres superiores Placeres para ustedes, son temores No llores, son impostores, son señores, pastores Hablan de amor entre velas y flores No te conoces, no se escucharán las voces de tus dioses Con el roce de feroces, animales que te sacarán del clóset El pan es pan, el vino es vino Que mi pensamiento es pan, pero rapeado con estilo El cardenal es un cretino con tendencias psicopáticas Patética, la imagen de ese papa atrapa la mente hermética El hombre y su condena, decenas, decenas Que envenan tu rol, me da pena romper las cadenas El lema del tema y te quema Que más que llanto y canto en el antro De espanto, de cuento y santo Que tanto glorifican, crucifican Su poder se masifica Justifican diciendo que purifican Dogma católico Forma y norma de hacer que el oro sea espiritual y simbólico Mongólico, somos rebeldes crónicos Milagro, milagro, milagro Milagro, milagro Tú nos proteges, Señor 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 Milagro, milagro Tú nos proteges, Señor Tú nos proteges, Señor Tú nos proteges, Señor